Edelvira Cárdenas es una de las favoritas, ay, 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 bueno, noche de pasión amiga, todo listo, pero de repente accidentes que podemos prever, por eso tenemos aquí a la experta Pau. Carlita lo has dicho todo, ya está la vela preparada, la copa de vino, la lana, punto, todo ese romance, ese fuego y... Los accidentes pasan, Edelvira, bienvenida, oye, ¿qué? No solo incómodo, bochornoso y además... No deja doloroso, 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 doloroso. Pero aquí la importancia, quiero decirles a todos, siempre nosotros queremos que el chivo en el precipicio, que la posición de la no sé qué, la no sé cuánto, todo se vale, siempre les he dicho, aquí la importancia tiene que ver la espontaneidad, el descubrimiento, pero ojo, sí hay accidentes. No me toca, bueno, solamente un caso fatídico tuve hace muchísimos años, que no lo voy a decir porque aquí la importancia es pasárnoslas bien, iniciar con una vida y una actividad sexual placentera, pero siempre nos queremos o Superman o la Mujer Maravilla, y aquí yo sí les voy a hacer algunas recomendaciones. Antes que nada, tengan mucho cuidado, pues ojo, tampoco puedo estar al pendiente que haya la mano, pero de las cosas que más, más suceden en una actividad sexual es cuando se rompe un vaso, una botella de vino tinto, una ventana, las patas de una cama, bueno, ya aquí ya ponen ojos de, sí, a mí me pasó, ajá, seguramente, por supuesto, el tener sexo en una silla o en un sillón implica resbalón, pero aquí la situación es hacerlo padre. A mí me tocó una amiga que me platicó en consulta, llenó el piso de velas, llenó el piso de velas, y al momento del asunto estaba muy padre, y mira que el hombre le dio un tirón en la parte baja de la pompa, y se levanta así de, ¡Auch! ¡Auch! y va pisando vela tras vela, bueno, fue un desastre que mi amiga me platicó, que les pasó, y él terminó con que más duraste en los pies. Entonces, yo lo único que les diga, tengan precaución, hagan aventuras, sí, pero lejos de pasársela bien, pues se la van a pasar bastante mal. Los tirones musculares es el número, ocupa el número uno a nivel mundial. Siempre el tirón de que, no, sí lo voy a hacer, a ver, levanta un poco más la pierna y rájate las que... Este tirón te queda, pues, todo el día, el dolor de espalda. El cuello. El cuello, raspones de rodillas, digo, otra amiga que me platicó, ¿verdad?, en una alfombra nueva, ella terminó con unos raspones tan graves de segundo grado en quemadura, y él con la pompa también quemadura por la alfombra nueva. Cuando vean que algo les incomoda, que aquí ya están muertos de la rica, pues hay que hacer algo al respecto. Algo también importante son los codos raspados, los esguinces de tobillo y de muñecas de las manos. O sea, ¿qué les quiero decir con todo esto? Pásensela bien, pero tampoco crean que por el hecho hay que ver si tengo sobrepeso, hay que ver en qué parte. Una historia así, para mí como tipo novelesca, una persona que tiene departamento en Acapulco, un soltero, lo reconozco soltero, él siempre tiene una mesita a la orilla de la ventana que da hacia el mar, obvio, vive en el octavo piso. Entonces, cada vez que llega una chica, pues la novedad es ir a la orilla del mar, arlas solas, golpeando en la arena, y acuesta a las chavas en esa mesita. Entonces, yo cuando me empiezo a platicar le digo, ten cuidado, porque por más que le quieras hacer al jaraquiri aquí, lo más increíble, posiciones de todas, del kamasutra, puede ocurrir que la mesa, que son de las cosas que también se rompen muchísimo, las patas de la mesa, los burós, lugares donde no es tan usual tener actividad sexual, como en un auto, bueno, el riesgo es alto, pero la adrenalina lo amerita. Yo lo único que les digo es, tomen las precauciones necesarias, porque en realidad hay miles de escenas, que es lo que yo siempre les he enseñado, háganlo en todas partes, descubranlo, pero también hay que medir un poco el riesgo, y esta situación que este chavo que yo les platico, pues para mí era gravísimo, porque a veces la cabeza de la chava daba hacia la cara. No, bueno, es que yo también. Imagínate una caída de ocho pisos. No, y hay que ser conscientes también de nuestras capacidades, a lo mejor más jóvenes, pues tenemos más flexibilidad, ¿verdad? Sí, porque el chavo tenía los que ocho años. Sí, pero ya también con la edad, pues uno no está igual, ¿no? No, por ejemplo, me ha tocado que se caen puertas y ventanas, porque cuelgan o amarran cuerdas o sogas, y agárrate de la puerta de la ventana y te vienes junto con la puerta y la ventana, bueno, aquello es lejos de ser divertido. Bueno, el vecino va a descubrir todo lo que anduviste haciendo, ¿verdad? Después del grito que pegaste por dedos rotos. Bueno, no tienen idea de la cantidad de historias que he sabido de accidentes en la actividad sexual. Pásensela bien, pásensela rico, nada más que la velita traten de que siempre esté lejecitos, o si la ponen solita, pónganla en unos platitos con un poquito de agua, porque realmente esa parte de un derrame de velas, ya me han tocado dos accidentes. Incendios. En casa, que bueno, después de que andas corriendo y la actividad, pues hay que apagar el fuego, pero otro tipo de fuego, no el fuego de la pasión. Sí, ahora sí que de repente es al arder de la pasión, oye. No, imagínate, porque sí, te he escuchado, inclusive hay cortinas que se prenden. Porque se queden dormidos y las velitas prendidas. También me tocó el caso de una pareja que la pasión de él era tener sexo en el cuarto de lavado, pero fue en Estados Unidos, de esos que todo el edificio tienen que llegar a los cuartos de lavado, y ahí también hay los calentadores y todo eso. Bueno, el hombre soñaba, se agarra a ella del ducto de la calefacción. Del radiador. ¿Qué está haciendo? Quemaduras de primer grado en las palmas de las manos. Entonces, yo lo único que les digo es, ojo, pásansela rico, disfrútenla, sientan, acaricien, descubren, y sobre todo intenten hacerlo lo mejor posible en la actividad sexual, pero con sus precauciones. No, y sabes que tener la libertad también de decir de repente de, oye, aquí me está voliendo la pierna en esta posición, o el cuello está así, ¿no? Porque luego por hacerse el valiente o la valiente, al día siguiente no se pueden ni mover. Ojos en la regadera. Ojos en la regadera, porque me tocó también un caso de una señora, se resbala y se le dislocó la cadera por estarlo haciendo en la regadera, y otro caso que es el, bueno, ese me atacó la risa porque fue una de mis mejores amigas, se rompió el brazo en la tina en la primera noche de bodas. No, güey. En el hotel, bueno, me daba risa porque la veía yo así con la cosa esta, con la mano toda. Ay, pobre. Tiene que tenerlo el lego a la boluda. Bueno, está pasando. Pobre. O sea, vamos a tomar notas así de, no tina, no velas, no silla, no caución. Pero, por ejemplo, tina antiderrapante. Ah, claro. Antiderrapante. Velas a tantos. O de las velas que yo les recomendé que no queman, así de cera mel de baja. A la deja, ¿no? De cera mel de baja. Pásensela bien, no piensen tanto. Está padre la creatividad, la verdad es que sí está padre la creatividad, pero bueno, pues no hay que exagerar de repente, ¿no? Sí, también hay que exagerar, no le hagan caso a su hora, sí hay que exagerar, pero con precaución. Tomen su precaución. ¿Estamos de acuerdo todos? Texturas suaves, al facto, agullanadito. Y también ásperas, pero que no, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, ¿ok? Ok, pues ahora sí que tenés la experta. Aquí se está poniendo caliente el asunto, es un placer, abusados, pásensela rico. Por eso luego pasan cosas y la familia quiere decir eso. Y me echan la culpa a mí, de que yo tengo la culpa. Sí, cómo no. Muchas gracias Edelmira. Al contrario, te lo debemos tanto. Un beso. Vámonos con Víctor.